La Mosca La Mosca Nos tocó un mes de bajón Entonces, luego de ese pequeño mes de bajón Pues ya estamos aquí nuevamente En La Mosca Brigid Y como ustedes escucharán Ya está con el instrumento en la mano Don señor Y Miguel está aquí listo también Con su cámara Y bueno, no sé si alguna vez comentamos Últimamente que Miguel se incorporó ahora En la sección de video No, no, no Es que se lo quería decir yo Pero si tú lo vas a decir todo No, adelante, adelante Pégatele, pégatele Porque si no, no se escucha nada Bueno, como hoy va a haber Creo que una serie de muchos invitados Y estamos aquí en un café buena onda Que más al rato les decimos dónde Y están todos jugando Desafortunadamente dejaron de hacer el río de los dados Y eso era lo que le daba la super mega onda Y pues bueno En fin Entonces nos los vamos así ¿Cómo se dice? En seco, ¿no? Que se nos vaya en seco No, estamos tomando un buen café Hay que dar las gracias De que estamos tomando Un café Este, americano el tuyo Que es americano también Americano también Creo que este Miguel es un lechero ¿No? Miguel Entonces estamos comenzando Con el pie derecho Y este Creo que tienes algunas noticias que dar ¿No, mi Jaime? No, no, bueno Pues como Ah, bueno, está chido Así como quedar tampoco Pero sí me gustaría comentarlo Con toda la banda Porque Bueno, después que dejamos de Como tres programas De que nada más, ¿no? Este Se juntaron muchas cosas No te encontrábamos Eso Estaba yo por ahí Estaba yo con mi negocio De monas de A5 ¿Te acuerdas? Sí Este No, fíjense que queremos ofrecer Una disculpa pública A todos Este Ahora que pasó lo del 12 de octubre Y que creo que la banda Andaba muy beligerante Y todo eso Pues en venganza Les mandamos un nuevo cónsul Que la verdad Este Amerita una disculpa Pública A todo el pueblo Catalán Bueno, creo que anda por ahí Circulando un meme Que dice algo así como que Los españoles nos trajeron La viruela Nos trajeron ¿Qué más nos trajeron? La viruela negra Todo Y nosotros les mandamos A Fidel Herrera Beltrán Entonces bueno Ahí más o menos Vamos saliendo Al posible Yo creo que sí salimos Estamos muy de acuerdo La verdad es que Independ O sea, yo la verdad No puedo decir así Como asegurar Y aseverar Todo lo que se dice De que Es jefe del cárter Y no sé qué Eso si no lo sé Eso es así como Sí, claro Es una leyenda urbana Claro, claro Lo que sí podemos decir Es que realmente No es un Este Cónsul de carrera ¿No? Como Hay otros Muchos Y que la verdad Y que la verdad Es que es un Puesto Un trabajo Que amerita La preparación Y el conocimiento Claro Claro que fue De aquellas personas Como Daniel Cosío Villegas Y todos aquellos Que realmente eran De De SEPA ¿No? Exactamente Exactamente El mismo Octavio Paz Claro Incluso aunque estemos De acuerdo O de esa tarde El mismo Castañeda ¿No? Así es Entonces hay unas cuestiones Ahí protocolarias Que la verdad Yo dudo que Nuestro flamante El gobernador Conozca Y que esperemos No nos hunda Mucho más Nuestra imagen Que ya de por sí Ya está totalmente En el abismo Pero sabes que Que tú y yo Con este programa Lo podemos sacar Adelante al estado Seguramente Yo queremos Benadear Los aliados No Para nada Para nada Fíjate que siempre Queremos dar las gracias De que el programa Lo podemos hacer Con todo lujo De libertad de expresión ¿No? Y jamás ha pasado a mayores ¿No? Será que nadie lo escucha Tal vez Exactamente Y como dijimos En el encuentro Afortunadamente Venimos en México Y en Veracruz En específico Donde El derecho A la libertad de expresión Es algo que ya está garantizado Y que Así seas estudiante Recortero Nunca jamás te van a matar Ahí vamos nosotros Ahí vamos Ahí vamos nosotros Jaime ¿Cuánto tiempo llevamos Aproximadamente ya Con este programa? A ver si te acuerdas Se ha sido en febrero El primero Sí, a finales de enero Ya vamos para el año ¿No? Y todo Todo tranquilo Todo como si nada Ya me cortaron Todo Clase de beneficios Fiscales Bueno, la verdad Bueno, lamentable Y bueno, una disculpa Al pueblo catalán Por este pequeño inconveniente Que acabamos de enviarles Y ojalá Todo se resuelva pronto Ojalá, ojalá Que por allá Se queden los Los recuerdos ¿No? Algo Algo íbamos a comentar Jaime Pues yo quería comentar También la Lo que está La ley que está ahí En estudio En la Suprema Corte de Justicia Porque ya es que Tenemos muchos amigos Petateros Sí Entonces para Beneflácito de ellos Ya está así como Ahora sí Que está estudiando La Suprema Corte de Justicia El asunto este De si se va a poder Ya legalizar El uso Con fines Terapéuticos Terapéuticos Médicos Lúdicos Lúdicos Ah, lúdicos El uso de la marihuana Te va a permitir Sembrar tus plantitas Y ponerle durísimo Pero no, no O sea, se entiende Que es como un tono Finalmente no Ah, todo Ah, qué bueno Que lo aclara Estás enterado Ah, también Bueno, fíjate Que hace un par de meses Creo que se hablaba Fue un tema muy sonado El de una niña Que tenía un padecimiento Y que parece ser Que el uso Este adecuado De este De esta Esta hierba De esta hierbita Este le ayudaba Le ayudaban mucho Entonces probablemente Sea la entrada Un milagrito Que pasó ahí De ahí en adelante Qué bueno Miguel y yo Tenemos glaucoma Pues también Luego a veces Nos juntamos Terapéuticamente A cotorrear el punto Imagino A ver qué tan bien Nos ha hecho Creo que Hemos perdido la vista Pero bueno No, la vergüenza más bien Y en pleno cinismo Pero bueno La cosa es que ya está El estudio En la Suprema Corte De Justicia Y vamos a ver Qué deciden Creo que fue de cooperacha Algo así Vamos a ver Qué deciden Los señores ¿Cómo se llaman? Los que están En la Suprema Corte Jueces Sí, sí, sí Los ministros Los ministros De la Suprema Corte Claro Es que yo Me distraje Porque creo que Me iban a dar algo De comer Y ya me lo quitaron Nada de eso No, no No, nada Ah, ok Ah, bueno Sí, sí Sígueme No, no, no Este Termina de decir Lo que ibas a comentar Y le decidimos No, vamos a comentar Que estamos aquí En Café Argonautas ¿Verdad? Este No Sí, no En la librería Los Argonautas Nadie puede Qué bueno que lo aclaran ¿No? Porque este Parece que yo no sé Nada absolutamente Lo que pasa Es que queremos Comentar que Yo no fumo Fíjate nada más Bueno Queremos comentar Que fue Todo de manera Este Sin planear Como siempre Pero bueno A raíz de hace Una semana Que nos invitaron A una A una lectura Ahí de nuestras Barbaridades Ahí en la Casa del Caricaturista Conocimos a Alfredo Arquitecto ¿Verdad? Que este Que me parece Que está aquí Como socio En el café Fauno Y nos invitó Muy amablemente A venir aquí al café Y este Pues es muy grato Para nosotros Estar aquí El día de hoy Y vamos a conversar Con la gente Que está aquí Y con Con el dueño O uno de los dueños Verdad me parece Del café Y si Este propietario De la librería Los Argonautas Entonces bueno Estamos transmitiendo Desde el café Del fauno Y la librería De los Argonautas ¿Por qué no? Perfectamente Bien dicho Pues sí Como tú dijiste Estábamos en el Encuentro Editorial Contracorriente Y ellos estuvieron A bien Porque no sabían Lo que hacíamos Estuvieron a bien Invitarnos Pero la verdad Estuvo bastante chido Porque este Creo que tuvimos La oportunidad De conocer Como a otros Editores Que también andan Por la vía Freelance Exactamente Por la vía Libre Y este Pues bueno De repente No sentirse solo En el mundo Aliviana un poco El asunto ¿No? Sí fíjate Que este Yo creo que En el transcurso Del programa Vamos a ir comentando Cómo estuvo Cómo lo vimos Que pudimos apreciar Porque este Nos encontramos Ahí a banda Que no solo se dedica A la expresión Este por medio De la publicación Sino que había Gente ahí Este también Que estaba Hablando De De otras cosas Y exponiendo Por ejemplo El caso Del buen Espec Malacara Que nos encontramos Por ahí Y otras Otras Bellas personalidades Entonces este No sé cómo andamos De tiempo Mijay Menos y cortas Un minuto Antes de hacer La pausa Trenebunda La pausa comercial Sí No antes de irnos Al primer rolón De la tarde Este como Obviamente Les hemos dicho En repetidas ocasiones Esto salió De la nada Entonces Pues no sabemos Cuál Pero ¿Qué tal si? Va a servir A la improvisación Que sepan todos Y este Así debe ser Pues así debe ser Al calor De un buen café Hace rato Me estaba dando Mucha risa Porque una amiga Me preguntó Cómo hacíamos Nuestros guiones Y cuál era Así como La temática Y todo Y no me creía Que realmente Nunca hay guión Y nunca hay nada Todo es Así como el cubilete Te avientas Y a ver Cuál te sale El cubilete Oye bueno Tu cubilete ¿Qué te iba a decir? No bueno Acaba de decir Que al principio Pretendíamos hacer Una especie de Voltea 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 Sonríe La cámara Una especie de guión Pero en realidad Nunca nos salió Saluda a tu mamá Entonces no voy a saludar A otra persona Que está cumpliendo años Precisamente Ah si es cierto Saludos a la hija De aquí De don señor Que está cumpliendo 12 años Que barbaridad Como ha pasado el tiempo Quise traerle a la fuerza No se dejó No se dejó Hace bien Me pidió que le llevara Algo de regalo Pero hasta ahí Pues bueno Podemos mandar una foto Del orujo Así es Hoy viene perfectamente Alineado Con una camisa De su propia autoría Me parece Exactamente Muy bien Entonces vamos a un rolón Y regresamos A la mosca Brigitte Bueno pues Volvemos aquí A la mosca Brigitte Y este Queremos comentarle Porque no lo habíamos Hecho Y bueno No había habido Programa Pero el día 3 de octubre Del presente Salió el nuevo número De Cultura Errante Es el número 16 Se supone que yo Tenía que traer La editorial Para leerla Y pues Obviamente se me olvidó Y por eso No la vamos a leer Pero la pueden encontrar Ahí en el blog Exacto Además yo leo muy feo Y mejor pues Leanlo ustedes mismos Directamente En el blog De Cultura Errante Te pasa lo de Bukowski Tienes que estar borracho Para que te salga más Exactamente Porque si no No veo Es www.culturaerrante.com Y ahí la pueden leer Este libro Este mes Salió bastante Sustancioso Si no bueno Es que me asustó La máquina del café Yo ya oigo Así como vapores Raros Y ruidos Y pienso que es un alien Oye Este valdría la pena Comentar que la portada De la revista En esta ocasión Es del colaborador Este que es de allá De Marruecos Ah si si Es este muchacho Ashraf Baznani Creo que así Creo que así se pronuncia ¿Qué te dice? ¿Qué te platica? Nada Él está muy feliz Y contento Y dice que cuando La familia Vamos a ir a probar Hashis Día de veras Vayamos a Marruecos Bueno no Eso nos lo dijo Yo no sé como Todas las pláticas Terminan en ese Sí no A ti todo eso En qué mundo vienes Es que La verdad Es que está muy bueno ¿A poco no Miguel? Que dan por allá El chocolatote De aquella zona Uff Me acuerdo Y me quiero regresar Yo creo que sabes Que esta vez Iba a pasar la censura Sí No 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 Bueno La verdad Es que bueno Es un artista Gráfico Autodidacta Este Marroquí Y Pues él No sé dónde Descubrió la revista Total Que nos envió su chamba Y ahí está En el nuevo En el nuevo número Así es Hay una Un texto Que viene ahora en inglés Que me decías tú Hace unos meses Que bien valdría la pena Estar Este Incluyendo Algunos Algunos comentarios Algunos textos En otros idiomas ¿No? Para que pues esto fuera Un poco más Allá de Este De Mallorca Este ¿Qué? Ah sí Bueno Lo que pasa es que Pues como a este Personaje Marroquí Ya ves que ya hubo Una chica De Polonia Y así Como que hay banda De varios lados Entonces creo que ya Vale la pena Además es que es De una organización Que está en Suecia Y pues Bueno Pues creo que También sería conveniente Hacer textos Incluyentes Incluyentes Pues si total No nos cobran Por una página Electrónica más ¿No? O sea En la revista Una página más Una página menos No nos cuesta Aquí de nosotros Nada ¿No? Levemente de esfuerzo Pero toda de ahí ¿No? Sí porque Porque el que hace La revista No se cansa ¿No? No pues ese Piche güey Es poca madre Es inmortal Cabrón Incansable Exacto Bueno este Total que está buena La revista Y habla de esto También de esta Asociación Internacional Que van a presentar Un evento Con organizaciones No gubernamentales De todo el mundo Este fin de semana Que viene Precisamente En Suecia Y bueno Esperamos que Y supuestamente Quedaron muy formales Que el año que viene Nos van a invitar Porque Dicen que somos la onda Si es que bueno Tal vez en octubre Del año que viene Estemos Visitando Marruecos Suecia Y parte del extranjero Y parte de Oye fíjate que Estaría bueno también Este platicar Más sobre la revista Normalmente siempre Nos quedamos cortos Con el contexto De la revista Y pues estaría padre Hablar un poco más En esta ocasión Creo que nos acompaña También Sueñiga La colaboradora De siempre Ah si Siempre está Esta chica La verdad es que De las pocas Que no fallan Yo no sé De donde saca Esa disciplina Pero ella Creo que es Más disciplinada Que nosotros Si totalmente Ella semanalmente Entrega su texto Lleva a truena O relampagueo Le de chingunguya No importa Ella la verdad Es que siempre Cumple con su texto Y hay mucho más La verdad es que Si se ha extendido Bastante Por cierto Que me dijo Nuestro compañero Jesús García El siempre bien Peinado Jesús García Que si quieren Unirse al Al programa Este de Activamente Pues es el momento Porque se están Abriendo ahora Ahora si que Para los que Apenas van a empezar A hacer ejercicio Como ustedes saben En la asociación Tenemos una parte Dedicada Al ejercicio A la activación física Y es de la cual Se encarga Jesús García Entonces por ahí Si ustedes Llevan a bien O quieren Empezar a ejercitarse Pues nos vemos En los lagos Lunes Miércoles Y viernes 10.30 Yo siempre voy Siempre Arturo es el primero Él más llega a las 6 y media Como Oye que nos puedes platicar De la sección Aquella Aquella tan nombrada Y tan gustada De la cuestión Linux La cuestión Linux La cuestión Del software libre Y el apoyo Que haces ahí Técnico Para la gente Que no le entiende Mucho a la computación Ah oye por cierto Que eso si no lo hemos comentado Pero gracias a que ya Tenemos la inclusión De Miguel Hidalgo Y González Creamos el canal De YouTube Y hay ahí ya Unos videos De música en vivo Están los de María Moctezuma Saludos a María Moctezuma Y también están los Videos estos Pues como guías ¿No? Para Tutoriales La cuestión del software libre Y tutoriales Para Cosas de computación En general Que le pueden ser útil A cualquier individuo Que use un aparato De esos Si tenga conexión A internet Entonces visiten El canal de YouTube La dirección no me la sé Pero si entran ahí Al blog Están todos los enlaces A todo lo que hacemos Todísimos Son como 45 enlaces Bien Jaime Pues creo que ya Nos despedimos Del segmento No pero Si no ya Rápidamente Una última nota Voy a leer una cosa Que me encontré Que parece increíble Estás muy lector hoy Si Es que estuvo increíble Y yo no sé Si sea verdad Si sea mentira O sea el de forma Que nos espía Pero estaba yo en Twitter Y encontré Un tweet Que decía Que decía Un diputado Federal Por Veracruz Dice El correcto manejo De los recursos financieros De la nación Es una prioridad En la agenda legislativa Yo le contesté Al legislador Adolfo Mota Y le dije Así como se hizo usted En la sed Y que me bloquea Pero por qué No sé Se puso sencillo Pero acuérdate Que Adolfo Mota Lo conocemos Desde que era Un chavo Creo que es amigo Tuyo de la infancia ¿No? De perro No en serio Estoy hablando en serio Pero de aquellos tiempos De Basil Sí, sí, sí De aquella época Cuando estaban En la 58 legislatura Me acuerdo que Habían muchos Ustedes para allá ¿No? Ah, no, no era usted Yo no Pero bueno Total que se indignó Porque le pregunté Si se refería igual De la misma manera Que hicieron los responsables Manejos en la sed Pero pues No lo vamos a poder saber Porque se indignó Y me bloquearon No, pero yo creo que Después está Más bien está pensando La respuesta Una respuesta Digna de la mosca Sí, claro Yo creo que no hay Ninguna bronca Esperemos la respuesta Más bien ¿Cómo se llama El organismo este? Alify, ¿no? A veces En algún momento Me acerca la No, fíjate que Ahora que mencionas Eso de la libertad De expresión Y su correspondiente Respuesta ¿No? Vale la pena recordar ¿No? Hace Que será Unas dos semanas Platicábamos Con Eligio Eligio del de la rueca Y con Jaime Acá presente Que hay Bueno Una especie Como de cacería De brujas En cuestión De las radios Las radios pequeñas Las radios comunitarias Radio cultural Campesina Como la de Tío Celo Y estamos haciendo Lo posible Por apoyar A la radio Y que hiciéramos También que la gente Nos apoyara con eso ¿No? Es una radio importante Y me recordé esto Porque precisamente En un programa En la radio Que se llama Cabildo Vialto Por el cual Recibieron El premio Nacional De periodismo La intención De ese programa Es invitar A los políticos Invitar A los diputados De la zona Que le corresponde Y bueno Ahí entonces Que la gente Normalmente Les hace preguntas ¿No? Ese tipo de radio Está en peligro De extinción Por decirlo De alguna forma Y si vale la pena ¿No? De repente Hablar con la gente Y que la gente Conteste Los representantes Populares Y creo que Radio Teocelo Está haciendo ahora Una especie De cooperacha ¿No? Así como de rifas Y de todo lo que sea Para poder hacer La digitalización Ajá La conversión A digitalización Y fíjate que Bueno Por todos sus medios Están pretendiendo Pasar a la historia A través de la digitalización Pero pues la verdad Es que es muy difícil Con sus pocos recursos Yo he comentado Todo el tiempo Que la radio Se sostiene De aportaciones Voluntarias De a 25 pesos ¿No? Y estamos hablando De muy poca gente Entonces incluso Estamos haciendo Una especie De maqueta ¿No? Para ver la posibilidad De armar un conciertito Ahí con la banda Este local Con músicos Que ya han dado Una respuesta positiva Para que se haga esto Y bueno Incluir a toda la banda Que quiera acercarse Y hacer De ese evento Algo en apoyo A la radio Exactamente Igual a ver si Aparte de la banda Que nos escucha O sea Ahí se junta unos centavos ¿No? Y coopera Pues sí Si Entre más sea Pues mejor Claro Porque además Creo que no es nada barato No son varios millones No son millones Estamos hablando De millones de pesos Para poder hacer la conversión Entonces este Déjale Hablo a Emilio Y a ver si Si A través del ¿Cómo se llama? Un teletón Un teletón Hay un pequeño Donativo Para Ojalá se pudiera Aunque sea una tablet Este Creo que nos hace Una señal ahí Miguel Medio acá De que Ya vámonos al corte comercial Ya rebasamos el tiempo Adelante Electra ya no va a querer pagar Dale Bueno Vamos a una pausa Y regresamos a la mosca brilli Pues bueno Ok Volvemos aquí a la mosca brilli Luego de semejante rolón Que acabamos de escuchar Y pues vamos a pasar Momentáneamente A una entrevista Como es siempre Nuestra hermosa Y sana costumbre Enterarnos un poco Del quehacer De otras personas Y la verdad es que Generalmente ha sido muy Enriquecedor ¿No Arturo? Así es Fíjate que teníamos pensado ¿Verdad? Que siempre pensamos Y pocas veces Este Lo llevamos al cabo Pero Como lo decíamos En el corte anterior El Tuvimos a bien Este Encontrarnos con Alfredo En En el evento Al que nos invitaron Y resulta que Ya estamos aquí ¿No? Entonces La intención era Si ir a algunas cafeterías Pero pues Que mejor que esta Que Donde nos encontramos Que aparte de la cafetería Se encuentra la librería Los Argonautos Y estamos precisamente Con el propietario De la librería Los Argonautos Entonces nos gustaría Saber un poco de historia Respecto de la De la librería Me parece ser que Este Si es la librería Mira acaban de venir A preguntar por una librería Y ahorita este Así nos gustan los programas Que se necesiten Así está bien Entonces Que mejor presentación ¿No? Exactamente Muy bien Vamos a seguir platicando Para que vean que es cierto Lo del programa Que estamos en vivo ¿Te acuerdas de así nos pasó Una vez que estábamos En un café Y la chava nos trajo La cuenta Pero bueno La trajo Porque sabía que Normalmente nos vamos Sin pagar Estos güeyes Tienen cara De que se van a tomar Oye pero está padre Que haya pasado esto Parecería como si Lo hubiéramos planeado Está bien Lo grabaste Por favor Bueno Como manera de introducción Este Me decía El propietario De la librería Que tenían Cinco años Aproximadamente En diciembre Creo que los cumplen Y este Bueno Podemos este A manera de introducción Comenzar con eso ¿No? Entonces Por ejemplo A tu izquierda Tienes ahí Una ventana De este lado Ok ya Ya estamos aquí De regreso Y este Vamos a ceder Los micrófonos Para comentar ¿No? Para que nos Para que nos Para que nos comenten Este Pues todo lo que tiene que ver Con la librería De los Argonautas Sí Marduk Obrador Este Pues bienvenida Bienvenidos La mosca brillita Aquí a Al fauno café Y a los Argonautas El proyecto De los Argonautas Surgió en diciembre Del dos mil diez A finales de ese año El Bendecidos por el La virgen de Guadalupe El doce de diciembre Abrimos Las puertas a público Después de Tres meses De estar Pues Que reunimos El material Que Hicimos las modificaciones Al pequeño local Con el que abrimos En principio Y entonces Pues bueno En esa fecha Abrimos ¿No? Abrimos con un acervo Pequeño Pero Lo que siempre He pretendido Que es que Formar Una biblioteca Que yo quisiera Una biblioteca personal Que está Disponible A los lectores Jalapeños ¿No? Entonces Con ese gusto Por los libros Que siempre He tenido Pues Abrimos puertas Y ha sido muy grato El trato Con la gente ¿No? Siempre fue un poco Caótico El orden De la librería Incluso Por el espacio físico Fue que también Y Y bueno Siempre Siempre me ha gustado Mucho Acudir a las librerías De viejo Siempre tuve claro Que la idea De Si yo abría una librería En algún momento Era una librería De viejo Entonces alguna vez Probablemente Algunos de nosotros Hayan coincidido En Don Celes Si seguramente Que normalmente No se puede comprar Con esos precios Exorbitantes Pero este Pero de repente Tenerla Leerla Y que de repente Se la llevan Que lo traigan Yo creo que es Muy muy buena idea ¿No? Claro Claro Sí Pues esa era También la intención Y lo compaginamos Con la apertura Del café Que Mucha de la gente Nos dice No sé si Cobijados Por la idea De como Pues es como Una extensión De mi espacio Personal De mis libros De mi biblioteca Entonces de pronto Fue muy muy grata El recibimiento Y el hecho De que la gente Sentía muy pronto Suyo el espacio Sí porque Mira yo he visto En algunas otras ocasiones Como pretenden De alguna forma Crear una librería Perdón Crear un café Y que haya Algunos libros De consulta Que haya algunos libros Que pues a la gente Le llame la atención Normalmente son unos 10 libros Unos 20 libros Pero ocupas A lo contrario Es una librería Que se fue apropiando Del café Entonces Me parece bastante Buena la idea Ojalá hubiera Mucha gente Que se interesara Ahorita justamente Que íbamos a hacer La presentación Viene un niño A preguntarte Sobre un libro Más bien como De literatura Más al alcance De todos Pero la idea Es saber Enterarnos Más o menos Que libros Son los que van saliendo Más Que te piden más Bueno mira Aquí es muy amplio Los lectores Y clientes Que vienen a la librería Abrí con un fondo De literatura universal Literatura mexicana Literatura latinoamericana Que eso en principio Era lo que Iba saliendo más Después pude adquirir Una biblioteca Muy importante Especializada En filosofía Entonces Pues es eso De pronto Se corre la voz Llegó una biblioteca De filosofía De los argonautos Entonces Empiezan a llegar Más filósofos Estudiantes de filosofía Investigadores Entonces Es variado Pero lo que siempre Está ahí Son los grandes clásicos De la literatura universal Los indispensables Literatura latinoamericana Es variado Así como Vienen algunos Investigadores Que nos hemos topado Con ellos En las ferias De los libros Y encuentran Determinados periodos Históricos De México Del imperio De Maximiliano De Iturbí De la independencia De la revolución mexicana De la colonia Entonces Pues sí Es muy amplia La oferta Y todo Me gusta mucho También la idea El lema De la librería Es El único orden Es la posibilidad De tus hallazgos Es eso Como disponer De un tiempo Darse un tiempo De disfrutar De encontrar Que de pronto Uff Te topaste con el libro Que de pronto Llevas años buscando Entonces Esa sensación Que yo he vivido Es la que De pronto En el caos Que reina por acá Pues compartir Fíjate que Yo creo Y lo he visto Con mucha gente Que somos Amantes de los libros Lectores Que pretenden ser frecuentes Esa sensación Por ejemplo De ir a un Mercado De pulgas Ir a un tiradero De libros Ir a un mercado Esporádico O a un Bazar O a una venta De garage Y de repente Encontrarte con joyas Literarias Así es Entonces A todos nos pasa Que de repente Donde menos Nos lo pensamos Encontramos verdaderas joyas No sé Si nos quisieras Platicar tal vez Alguna anécdota Que te hayas encontrado Algún libro Que fue un tesoro Para ti Bueno Recientemente Mi padre Cuando tenía yo Como 12 años 12, 13 años Había una Uno de los últimos Proyectos editoriales De Borges Fue la biblioteca De Babel Junto con Un editor Maravilloso Italiano Franco María Ricci Sacaron 33 ejemplares Mi padre Nada más No sé si Porque en ese momento Fue un cumpleaños mío Y nada más Me regaló Tres ejemplares Nunca más Los pude ver Porque fue un éxito Y entonces Desaparecieron del mercado Y hasta hace Dos meses Por mi trabajo Como librero Y de pronto Me vienen a ofrecer Completita La biblioteca De Babel Entonces fue así Como Wow Y otra de las partes Muy satisfactorias Es cuando te dicen Oiga Tengo libros Normalmente O ellos los traen O uno se traslada A sus domicilios Entonces En el traslado A los domicilios He conocido Casas históricas He conocido Este Las anécdotas De por qué Esos libros Están siendo vendidos O sea De pronto También entre aquí Entre Este Los camaradas Y en Son de De Ironía Nos dicen Que somos los mejores Los libreros Somos los mejores Amigos de las viudas Los libreros de viejo Si porque Pregúntale a Silberio Pues si Siempre Es como una labor Detectivesca Y de rescate Finalmente También Creo que Si no estuviéramos Por ahí Los libreros Pues Otro destino Serían de estos libros Destinados A la basura Al boiler Muchas de las veces Mucha gente Se sorprende Porque tengo puesto Un librero En este anuncio A las afueras De la librería En donde se compran Libros viejos y usados Entonces se sorprende Que Uy Si me hubiera enterado Pues no los hubiera tirado Entonces pues Siempre les sugerimos Que si existe La posibilidad De Pues A algún precio Se les va a dar Se les va a rescatar Que no los tiren Si no Fíjate que Te vamos a hacer la última pregunta Creo que Hoy estamos a tiempo O regresamos Regresamos Esto está muy interesante La plática Regresamos Bueno regresamos A la mosca Brigid Y seguimos con Perdón tu nombre Marduk Marduk Pide normalmente Alguna pequeña recomendación Sin que sea tan Tan personal Porque Eso es cosa diferente Pero la pregunta es De tus libros De tus autores ¿Cuáles son tus preferidos? De todo el acervo Literario que tienes ahí ¿Cuáles son los que son Digamos De tus preferidos? Bueno Hay dos autores Este Que me gustan mucho Hay uno Que se llama Un chileno Que se llama Luis Sepúlveda En particular Con una novela Que se llama Un viejo que leía novelas de amor Que es una pequeña novelita Entrañabilísima Luego Hay un escritor Europeo Ya fallecido Thomas Bernhardt Él tiene Una autobiografía Magistral Que Este Estaba dividida En varios capítulos Eran cinco libros Ahorita no recuerdo Es El frío El sótano Este Y otros tres Que ahora no recuerdo el nombre Pero que es Un relato Fabuloso De Sobre su vida Lo recomendarías ampliamente Lo recomiendo ampliamente Y sobre todo Lo tengo disponible en la librería Pero son libros que Que también Como son medio autores Acá De culto Que buscan mucho De pronto llega uno Lo 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 Facebookeas Y este Pues se va Te lo apartan enseguida Y se va Y otro Otro de este mismo autor Que es una novela maravillosa Que se llama El malogrado Que tiene que ver mucho Con esta cuestión De Son La trama Va un poco por Estudiantes de música Donde En el En el Mozarteum Una escuela de música Muy famosa En En Viena Y Este Son tres estudiantes La historia de tres estudiantes Vladimir Horowitz Que era el maestro de ellos Un pianista Que recupera Este Persona Un pianista Del ruso Maestro Glenn Gold Otro pianista Canadiense Que fue una maravilla Tocando las variaciones De Bach Y Y entonces Y el personaje Entonces tiene que ver Con la frustración De escuchar a alguien más Ejecutando Lo que tú Tal vez No puedas alcanzar Pero que de alguna De alguna u otra manera Podrías tocarlo Diferente Ok Y este Hay otro Que se llama Bojo Miljrabal Que se llama Y que tiene que ver Con nuestro oficio El personaje Se llama Janta Y es una soledad Demasiado ruidosa Se llama así la novela Súper recomendable Ok Oye y de la literatura Nacional Porque de repente Perdemos un poco La pista De los escritores Nacionales Hay una gran Gran Este Huella Que dejaron El boom El boom latinoamericano Claro Y este Y bueno Los consolidados Rulfo Y bueno Pues todos los demás Rulfo Fuentes Este Juan José Arriola ¿No? Sí Son grandes plumas También Salvador Elizondo Sí Es como del que no Tenemos todavía Tanto Tanto dato Fíjate que De los nuevos De los que he leído Porque de pronto Ahí tengo Un mal prejuicio Tengo que leerlos Claro Pero Prefiero Los que va Decantando el paso Del tiempo Hay que leerlos Por supuesto Hay que conocerlos Dentro de los jóvenes Que conozco Y que me pareció Una novela magistral Y que también Es un reto Saber que posiblemente Vendrá después Como de su producción Literaria Es la de Una canción De tumba De Julián Herber Publicada por Random House Mondadori Una novela Maravillosa De Un periodo El personaje Tiene que ver También Es un relato Autobiográfico Que tiene que ver Con los últimos días De la vida De su madre Una agonía En el hospital Es Muy muy buena Hacía tiempo Que una novela No me estremecía En dos momentos Así como Fíjate que yo tuve La oportunidad De leer A un escritor Relativamente joven Que ahora vive En Nueva York Según sé Por una revista Que le hace una entrevista Que se llama Álvaro Enrique Y la novela Que a mi me encanta Se llama La muerte de un instalador Y me parece Que tiene algo que ver También en cuanto A familia Con Jordi Soler El de Bocafloja Nada más que creo Que no tiene el nombre El apellido Pero es como Un legado ahí Familiar Son casi Una generación Jordi Soler Álvaro Enrique Jorge Volpi El Oyu Ross Esta generación Del crack A Jorge Volpi Lo he leído El Oyu Ross No A Ignacio Padilla Pedro Ángel Paló Vale la pena Hacer una Una pequeña nota Aquí Cuando Jorge Volpi Regresa de España Que estuvo Estuvo estudiando allá Llega a la Universidad Veracruzana Nosotros estábamos Estudiando letras Y él da un pequeño taller Sin ser conocido Tan conocido Como ahora Y a todo dar El Jorge Volpi Entonces hizo un taller Como de tres o cuatro días Y después lo descubre Aparentemente Carlos Fuentes Y pues le da Su espaldarazo Ahí Y se ve que ha triunfado Bastante bien Y entonces Bueno Lo que decíamos La literatura Mexicana No sé qué ha pasado Mucha gente habla también En el sentido De la literatura norteamericana También dicen Que ya no hay Una literatura norteamericana No sé qué está pasando A lo mejor Nos quedamos Enganchados Con los escritores Como de aquellas épocas Como Henry Miller Aquellos que hicieron Pues Hicieron la historia De la literatura norteamericana Entonces Valdría la pena También hacer Incapié ¿Quién más? Quién mejor que ustedes Los libreros Que pueden darnos La guía Como para llegar A ese punto Claro Bueno Hay una novela La conjura De los necios ¿No? Ah, cómo no Es espléndida John Kennedy Nunca tuvo Nunca tuvo El reconocimiento Y bueno Y parte tal vez De su suicidio Fue esto ¿No? O sea La falta de Incluso de editor ¿No? Para su novela Que es una maravilla Está editada por Anagrama Está editada por Anagrama Así es Pero después De un gran periplo De la mamá Porque la mamá Finalmente fue la que Después de muerto Él Reiteró En varias editoriales Hasta que la publicaron Y fue un exitazo Junto con la Biblia de Neón La Biblia de Neón No la conozco Hace un tiempo Bueno Yo tenía un libro Que me parece Que había editado La UNAM Que era una antología De la poesía norteamericana Estaba increíble ¿No? Porque traía A todos los poetas clásicos Norteamericanos Y el problema Fue que nunca la acabé de leer Porque me la robaron Pero este Y la he tratado de conseguir Y no la he podido conseguir Porque no tengo Todos los datos Necesitaría Este estaría muy bueno Porque ahorita Que mencionas De la literatura norteamericana Que creo que Es como la que tú leímos Como de los Beatles Para atrás ¿No? Que es como el clásico Pero también estaría bueno Saber qué es lo que están haciendo ahora Porque Sí, la verdad Es que yo ya me perdí Ya no sé Cómo está En el oficio Siempre esto Ahora que me dices Y recuperando la pregunta De si en algún momento Claro que incluso La disposición Y la selección Que uno hace Como librero Pues ya estás ofreciendo Un criterio de lectura ¿No? Pero finalmente Tampoco es Decirle No, eso es horrible No lo leas No, no, no Para nada Esto es abierto Y si en alguna medida Yo también aprendo Todos los días Del intercambio Con la gente O sea De pronto Libros Es imposible Haber leído Todo Los libros Que nos van llegando Que más Uno quisiera Que poderlo hacer Sí, no Y uno también Lo pop De la literatura ¿No? Lo que normalmente Está al alcance De todos Lo que se vuelve Libro Después de la película ¿No? Entonces Pues yo creo que Hay una gran influencia De los medios Para que la gente lea Lo que los medios Quieren que lea Ahora que estabas mencionando Esto de la Biblia Neón Del escritor Este Que fueron Publicaciones post Ese título De la Biblia Neón Me hace Me hace pensar Que uno de los discos De Arc of Fire Se llama Biblia Neón Tiene que ver con eso Ahora sí que lo dejamos Como tarea Claro, claro Pero bueno Hay una serie De escritores Yo estaba leyendo Un texto De letras libres Donde hablaran De Rubén Darío Y de cómo Él quiso En el viejo continente Llegar a Ampliar un poco La posibilidad De que la gente Que estaba ya Leyera a los latinoamericanos Y en su momento No se concretó Sino que después La suma de todos Los grandes escritores Que le consiguieron Hacer el boom Lograron Hacer esa mella En los lectores europeos Pero que finalmente Se quedó también Como una especie De tema O sea El hablar de las raíces El hablar del petate De ese tipo de palabras Que la verdad Desenamoraban Los oídos De gente Que jamás había escuchado De ese árbol Entonces Yo creo que con los gringos Perdón por la expresión Está pasando lo mismo De repente No estamos tan interesados En leer a los gringos Porque a lo mejor No saben vender Las obras De los nuevos escritores Norteamericanos Entonces Lo que leemos De los norteamericanos O de los ingleses Son precisamente Versiones Segundas versiones De las películas Entonces Yo creo que Ahí habría que hacer Un análisis Y una investigación De qué Escritores No solo norteamericanos Sino de la orbe Están haciendo Haciendo un buen trabajo Acabo de leer A Corán Pamufo Por ejemplo Que es una persona Que habla Hasta parece Que O que escribe En otro lenguaje A pesar de que Está traducido En español Entonces Valía la pena También Yo creo que Que la gente Se venga a dar una vuelta Aquí de repente Que platique contigo Claro Les puedas comentar Que está en boga Que no necesariamente Que está en moda Sino que es importante Y que vale la pena leer Claro Claro Y te digo Y hay aquí Este Libros El libro más antiguo Que tenemos por acá Es del siglo XVII 1669 Entonces Pues son Es todo Un gran abanico De posibilidades De lectura De consulta Porque Siempre he reiterado Cuando he tenido oportunidad De estar en un foro público El hecho de De que hace falta Una política También Para que estos textos Si ya están En un circuito Cerrado Que son Las librerías Una política De adquisiciones De las universidades Hoy Hoy precisamente Revisaba una nota De la compra Del archivo De García Márquez Por el Harry Random Center De la Universidad De Texas Este Bueno Ahí Ahí te aseguras De que No se desbalague ¿No? Pero finalmente También Pues es Esos archivos Que permanecen aquí Que tendrían que ser Comprados Por las universidades Este Nacionales O latinoamericanas Pues Digo también Ahí los familiares Que tienen todo el derecho Pero La lana ¿No? Y se los llevan Pues sí Perfecto Bueno Está chida la plática Vamos a hacer una Pausa Y regresamos En un ratito más Con esta Agradable conversación Aquí a la mosca brilli Ok Volvemos Volvemos aquí a la mosca brilli Y fíjense que en esta ocasión Bueno Más bien Desde varias ocasiones anteriores Pero Ya no sé Lo que dije A ver Una Dos Tres Ok Volvemos aquí A la mosca brilli Y ahora Pues Miguel Nos va a comentar Un tema Parece ser Que bastante Interesante Como ustedes ya saben Pues Miguel es el que se encarga Ahora de los videos Pero También está chido Porque él es Artista gráfico Y entonces Él puede darnos Algunos Tips Y algunos Comentarios De lo que ahora nosotros Carecemos Del total conocimiento Así es que A ver Miguel Tú tenías un tema Pues qué onda Qué tal Pues chido acá Otra vez Participando con la gente De la mosca Y pues ahora Con lo del video Aunque ahora el video Será pasado a otras manos Y pues nada Pues digamos Que este va a ser De ahora en adelante Como el rincón Fresco De las artes visuales O las artes gráficas O algo que tenga que ver Con arte Piedra, papel o tijera Se va a llamar Y bueno Como ya habías dicho Yo salí de aquí De la facultad de artes De acá Y me especialicé En las artes gráficas En el grabado Y después Me fui a dar el rol A otros lados Y acabo de llegar Y pues chido Que podamos hacer Varias cosas Y bueno También dependiendo Los lugares Las sedes Donde nos inviten A transmitir el programa Pues no sé Estaría bien relacionarlo Con la gráfica En el caso de un lugar Donde hay muchos Libros Digamos que Compartimos ciertas Ciertas coincidencias Técnicas Con gente Como los lauderos O como los escultores Y en el caso De la gente Que haga edición De encunables ¿No? Pues podemos hacer Un montón De cosas En mi ambiente Pues se hace mucho Lo de ilustrar libros Tanto las portadas Como los Como los interiores O la misma edición De cada De cada uno De los De los libros ¿No? Dentro del diseño editorial Todo esto Entonces A mí lo que me gustaría Hablar en este momento Y está chido Porque pues como que Se puede aumentar Entre toda la gente Con las experiencias Porque quería Buscar un archivo Que había encontrado En internet Que estaba bueno Pero pues Esperemos no tener La memoria De pez dorado Muy bien Bueno A mí Sí bueno Está como Los de Televerde De los noventas El chocholazo El chocholazo El chocholazo Que es como Bueno Dentro de las artes Gráficas Desde que se crearon Hace un montón De tiempo Que a mi parecer Las artes gráficas El grabado Como tal Pues es la primera Expresión artística O incluso A lo mejor De comunicación Que se hizo De manera primitiva Ya con El devenir del tiempo Y el El haberle Agregado A partir de la Invención del papel Bueno Ya empieza a agarrar A otras Otros Otros tipos De alcances Y otras transformaciones Entonces Desde hace Mucho tiempo O sea Digamos Que estamos hablando Como del año Setecientos Es que se tiene Como la primer Onda De un Exlibris Pero en Europa Y propiamente En Asturias En España En el casi Norte de España Y El Exlibris Es eso Que me parece Que viene de latín Y es algo Así como De la colección De Algo así O sea De la propiedad De Este libro Pertenece a Exactamente Libro perteneciente A Entonces Dentro De las De las Cosas clásicas Que se hacen Dentro del Grabado Pues está La creación De los Naipes Bueno El diseño De los Naipes Pues desde Mucho tiempo Pues la En los Libros Que se hacen Con la Está El principio De la Imprenta De Gutenberg Que Bueno Que fue Entonces Pues se manejan Muchos temas Aquí en México Pues ahorita Con lo del Día de Muertos Pues a partir De José Guadalupe Posada Es que bueno Se hace mucho Lo de Todo el rollo Del grabado En sí Pero bueno Siempre había Lo del papel Picado Y eso Pero bueno Volviendo a lo De los Exlibris Este es Un sello Que se hacía Referente O se hace Porque es Otra de las cosas Yo estoy haciendo Uno en este Momento Y estoy retomando Como que eso Que fue para mí En algún momento Un ejercicio Entonces es como Eso De la colección De los libros De alguna persona Que también Eso Da pie A que tengas Un cariño Por tu propia Pues ahora sí Que tu colección De libros Entonces esto Es una cosa Como para poner Viene de mi biblioteca Es de la persona Entonces casi siempre Dice la parte La palabra Exlibris Una imagen Que tenga que ver Con la persona Y el nombre Puede ser o no Entonces este Pues es un grabado Y se Bueno ahorita ya Con la aparición De las impresoras Y todo este rollo Podrá ser en la técnica Que sea Sin embargo Durante mucho tiempo Se hizo En las técnicas De grabado en metal ¿No? Este Hueco grabado Agua fuerte Y tal Y pues con el devenir Del tiempo Y los nuevos materiales Yo ahorita estoy Encontrando un material Que se llama Trovisel ¿No? Y con ese es el Con el que estoy Haciendo los grabados Y Que van a ir Para Alex Libris Entonces un poco eso Era como la idea De tratar de hablar De las artes gráficas En el emplazamiento En el que estemos ¿No? Entonces un poco eso Que es lo que recuerdo Más bien Del En cuanto históricamente ¿No? Te digo técnicamente Pues se puede trabajar Con las técnicas De grabado Que sea Y sobre todo Pues también Se busca que sea Una cuestión clásica Más o menos artesanal ¿No? Claro Sí es Bueno lo que mencionas Una marca de propiedad Ándale Un libro Perteneciente a una colección Y que finalmente también Este son pequeñas obras de arte ¿No? Exacto Sí Son la concreción En un pequeño espacio De Claro porque tiene Va en la parte de la solapa Del libro Hay mucha comunicación Entre quien El grabador Y el propietario Claro Porque finalmente también Estos ex libres Lo que reflejan Mucho de lo que reflejan Es Lo pasajero de la vida Lo pasajero de Del hecho de Sobre un objeto Poner una marca de propiedad Y sobre todo también Que tenga mucho que ver Desde Tu profesión De dónde eres ¿No? Incluso hay una marca O algo Que te relacione también Con la cultura del libro Exactamente ¿No? Este Es muy interesante eso Como Pues es como el principio De un logo ¿No? Un diseño Para una persona Pero bueno O para una persona Física O una persona Bueno Puede ser algo Oficial ¿No? Una biblioteca ¿No? Este Archivo De no sé qué Entonces Se pone este asunto Y como dices Es una pequeña obra De arte ¿No? Un trabajo artístico Que se busca también En contubernio Con la persona Que el dueño De la biblioteca Porque no es una obra Tal cual Mía ¿No? Así Sino que Tanto ya Viene el nombre De la persona O entidad ¿No? Y aparte Pues algo Buscarle Que tenga que ver Con Una pequeña ¿Cómo se llama esto? Una pequeña Sí Un logo ¿No? Que sea de la propiedad Entonces Esto es interesante Porque Te digo Por lo que entendí Había Los primeros registros De esta manifestación Al menos en España ¿No? Este Algo así como En el año En el En el 800 Algo así Una cosa súper rara Y este Y pues de ahí Va derivado ¿No? Y se ha ido perdiendo Poco a poco Sin embargo Bueno Pues con Las Las carreras estas También que se van desapareciendo Poco a poco Como la mía Este También un poco Lo de las marcas de fuego Esas eran otras Este Marcas de propiedad Sobre los libros Y Se utilizaba mucho En los conventos En bibliotecas conventuales Tenían incluso Pues el diseño De De No sé tú Bien gráficamente Lo resolveras Ahorita se me fue el término Pero Es Las iniciales De Muchas de las veces Lo que se ocupaba Eran las iniciales Del convento O de la Parroquia A la que pertenecía Y entonces Se estampaban En los cantos En los cantos De los libros A fuego Era literal Era un fierrito Claro Porque era metal Ardiendo Exactamente ardiendo Y sobre piel Que casi siempre era Se hacían los cantos De las hojas Ah ya ya Eso Las marcas de fuego Ah no propiamente Sobre piel Había 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 alguna Posibilidad Pero sobre todo Era el distintivo Era en las hojas Ah ya 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 En el lomo O en el canto Ah órale Fíjate Ese no me la sabía Las marcas de fuego Que es otra de las cosas Este Que se estudian Dentro de la cultura Del libro Así como El ex libro Y las marcas de fuego Los tipos de encuadernación Claro Es que eso es bien interesante Lo de la encuadernación Es como un mundo Ah órale pues Es como Vale Entonces Ok bueno Este Vamos a hacer una pausa En lo que nos van a mostrar Unos cuantos libros Que la verdad Eso si ya se puso Súper más chido Y regresamos aquí A esta conversación Que al parecer Tuvo pegue Tuvo pegue Volvemos Pues diseño editorial ¿No? Lo que hablaba el compañero Esta es una revista Del grupo de contemporáneos De 1931 Que en la portada La hizo Carlos Mérida Entonces pues es Toda una delicia ¿No? En cuanto al diseño Editorial La tipografía Este La ilustración La disposición De los textos Se discutía O se analizaba mucho La pintura La escultura Este Poesía ¿No? Fue un grupo Interesado En todas las artes Entonces pues mira Es una belleza ¿No? Pues igual comentamos Un poco de razón Sí, claro Esta es la marca De fuego Que les digo Mira Esta es una marca De fuego Que son las siglas Del convento Al que perteneció Normalmente estas marcas De fuego Se hacían Este Por la pertenencia De este libro A una biblioteca Conventual ¿No? Claro Entonces aquí Incluso por Por la El 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 manuscrito Se ve que es una persona mayor ¿No? De Doña Urbana Muñoz de Jerez Viva En Guadalajara Urbana Muñoz de Jerez Y su dueño Es el que se firma José María De Guadalajara Eso ya podría ser Bueno Entonces Pero lo peculiar De esto Es que Aquí Ella hace un conjuro A quien Maldiciendo A quien tomara el libro Ah ya Y entonces dice De Doña Urbana Muñoz de Jerez Y dice Aquí te pongo Con manos de plata Quien te cogiere Mal rayo Lo parta Este Este no lo he paragrafiado No sé que dice Pero Entonces dice Este libro Como rompiendo el conjuro Fue de Doña Urbana Muñoz de Jerez Y lo donó A su hijo José María del Valle En esto No me Que no me afecte Dice No me imponderan Las siguientes palabras Y aquí te pongo Con manos de plata Mal rayo Te parta Quien lo cogiere Su dueño elegísimo José María del Valle Hola Para que él Hacerse ya De la propiedad Del libro Rompe el conjuro Escrito por la mamá Como si lo endozara Exactamente Así es Esto en un tiempo Pues o sea Algo Algo muy delicioso Claro Como ahora Sí Ahorita Pues ya Te lo ruedan Y lo puedes dejar Así olvidado Sí Mira los encuadernados Esto se llama Nervios Este Todo una belleza De encuadernados O sea Son libros que tiene Este es 1760 Tiene más de 250 años La tipografía Las capitulares Este tiene unos capitulares Este es bellísimo Mira que tal Sí Por esto Es grabado Sí 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 Las viñetas Mira Es bastísimo Y es Es una maravilla Y me encantan Y me aman los dedos Esto Incluso Aquí La tipografía Bueno La S La hacían como una F Vos pudo hacer Que sonase Y parece que sonafe A cariño La cautela Por entendido El hierro Se dio Y como Lo prometido Es deuda Tenemos aquí Dos libros Si usted lo está Escuchando Si hace usted Bueno ya Si ustedes lo están Escuchando En Por el Internet Pues Este Ya Estoy diciendo Pura incongruencia Ya tiene rato Sí Estoy mal Ya desde hace rato Ya estoy muy acá No o sea Lo que voy es que Como también está La versión en video Pues obviamente No podrán Los que solamente La estén escuchando Ver El material Claro Pero se los Se los platicamos Hagan Pónganle pausa Y córrense al YouTube Y ahí este Van a poder ver El material Que tiene Miguel en la mano Y que Marduk nos hizo A favor De prestarnos Para que Aprenderemos También nosotros Un poco Sobre este asunto Porque obviamente No se puede saber Todo En la vida Claro Sí Como estábamos hablando Bueno que una cosa Llevo a la otra Acerca de lo del Ex libris Que es esta Imagen Que es como De la pertenencia De En el caso De los libros Pues es el sello De pertenencia Individual De cada persona Que tanto Para que no se lo bailen Así de que lo presto Y usualmente El ex libris Se pone En la parte Que A ver Tú que sabes Cómo se llama Ah mira Esas partes ¿No? En el edificio del libro O en el colofón De las últimas hojas Lo colocan En esta parte Este Este es un libro Del siglo Dieciocho Es el teatro crítico Universal De Fray Benito de Feijó Un eruditazo Español De la época Este El título Lo lleva Teatro crítico Porque era Un teatro Era La diversidad De temas Que se manejaban Y Bueno Es casi Un Montaigne Español Un sabio Muy avanzado Para la época Y un conocedor Profundísimo Y este También se los traje A mostrar Por la marca De fuego Claro Nos hablabas De esa marca De fuego Que Es que El libro En sí Es todo Un objeto Que tiene Sus partes Así como Una anatomía Del libro Una anatomía Del libro Exacto Y dentro De esta anatomía Del libro Lo que vas Reconociendo Son estas marcas De fuego Aquí están Las siglas De alguna Este ¿Cómo se llama? De la época Aquí tenemos También Un papel Marmoleado Que es una maravilla Que ocupaban Son las guardas Del libro Sí De estos tipos De papeles Papeles Este ¿Cómo le llamaban Estos? Un marmoleado De hecho Yo estuve Viendo En Salamanca Junto con Carlos Al que le mandamos Un saludo Estos papeles Que ellos Le llamaban Papeles Al engrudo ¿No? Y este Y bueno Es una cosa bellísima Para darle Como Un cierto valor Todavía más Bueno Es que Esto ya por sí Ya tiene un valor Histórico ¿No? Los ejemplares Sin embargo Su manera De hacerse Pues es totalmente Artesanal ¿No? Claro Vemos también Las tipografías Este Los grabados Finales De cada uno De los capítulos Las letras Capitulares Los adornos Este Pues toda una Maravilla ¿No? Sí Vale la pena Recordar que antes No era tan fácil Editar libros Como ahora ¿No? O sea Era prácticamente Una Toda una aventura Para crear Claro Pareciera que La facilidad Tecnológica Este Nos hizo también Despreciar Este tipo De trabajos Artesanales ¿No? Cuando Digo Si ya tenemos Más herramientas Tal vez sería Más factible A pesar de los costos Pero como todo Se ha Mecanizado Y luego Este Y también la cuestión La económica ¿No? Que se ha buscado El modo de Llevar la literatura A O sea Por Economizar Por hacer libros Más baratos Claro Los materiales Han ido variando Mucho Y se pierde Mucho Por ejemplo Pues es muy Interesante Que luego haya Tipo de encuadernaciones Más sencilla Tipo como Lo de Esta ¿Cómo se le llama? Esta selección De libros De sepan cuántos ¿No es que? Que tiene una Encuadernación Muy sencilla ¿Vale? Y es para Los costos Y todo este asunto Sin embargo Que bueno También dentro El papel Afortunadamente Es algo que no va A desaparecer A lo mejor Va a hacer Menos su consumo Pero El hecho De hacer Los libros O estos Ya me voy Un poco más allá Los libros Objetos ¿No? Como los que Hacía Duchamp Y toda esta gente Que ya eran Piezas De arte De las cuales Tú podías sacar Cajas de ahí Y luego Cosas que estaban Escondidas Tal Que bueno Eso ya es El barroquear ¿No? Lo que vendría Siendo el concepto O libro Para volver A un libro Objeto ¿No? Un libro Artístico Y fíjate que Hace unos días Estaba yo leyendo Una noticia Ahí donde Creo que en el periódico El País de España Que donde dicen Que en realidad No ha habido Un decaimiento De la venta De libros Libros físicos Digamos ¿No? Libro impreso Pues Que si se consume Mucho libro electrónico Pero no a tanto nivel Como libro impreso A mi me parece Por ejemplo Cuando Aquí Bueno igual Como no tomo tanto El servicio público De autobús Vivo en el centro Y no me muevo de ahí La cosa Luego ¿No? Pero cuando estaba viviendo En Europa Me daba cuenta Que mucha gente Joven Incluso ¿No? Y eso Me gustaba mucho Verlos con libros ¿No? Era muy raro O sea si era todavía Así como Ah este es Smarty McFly O algo así Que trae su Esa madre Para leer libros En digital ¿No? Y todo el mundo Estaba leyendo esto Y ahora acabo de ver Que en Rumanía Acaban de sacar Un Un este Pues algo de que Si estás leyendo un libro Puedes pasar gratis Al metro Ah si Entonces Este O metro O autobús No sé como sea el asunto Pero pues es otra de las cosas ¿No? Como para incentivar El rollo ¿No? A ver que tal es O sea la otra sería A ver Hazme un resumen De lo que estás leyendo Porque pues Me puedo llevar el libro vaquero Y a lo mejor no lo leo ¿No? Y ya así me Me afano el metro Pero bueno Pero son de esas cosas ¿No? Que por muy Este mínimas O risibles Que son pues Sirven como para eso Para incentivar algo Que no creo que esté No se va a perder O sea No Yo no Pero Sí que empecemos A que todo el mundo Empiece a leer Tanto por necesidad Y por educación ¿No? Que poco a poco La banda vaya conocida Todas estas partes del libro Que son muy importantes Luego no nos sabemos Ni nuestras partes del cuerpo ¿No? Este pues Pero también El rollo de la educación Es muy vasta ¿No? Entonces que sepamos eso Que sepamos por dónde Empezar a leer Porque Vivimos en una sociedad En la cual Pues de repente No lees nada Y te la pasas bien Sabadazo Y un Andale mira La colección que fue De Editorial Navarro De grandes clásicos De la literatura universal Adaptadas Ah ya De una forma Este Pues universal De difundir ¿No? O sea De que te sientes Y hasta por el mismo formato De la De la Ilustración Y todo Pero pues estás leyendo Clásicos de la literatura universal Sí Órale O sea que están como Más al alcance De alguna manera Claro O sea Los papeles Sepia Fíjate que yo cuando era niño Tenía una colección similar Pero la editorial Se llamaba Ariel Eran unos libritos Un poco más grandes Y era como esta idea ¿No? Hijos del Capitán Grande Y eran los clásicos E ilustrados ¿No? Entonces sí Bastante Bastante Una opción bastante viable Claro Sí Es eso lo que les decía ¿No? Que de repente Un tiempo Sin leer ¿No? O sea que te criaste así Llegan y te piden Que leas el Quijote ¿No? En la secu Y de repente dices Pero pues no manches En castellano antiguo Exacto Entonces Pues a ver Cómo es la onda ¿No? Este Pero pues Entonces es bien interesante ¿No? Saber desde las partes De esto es algo como Casi este Demasiado Incluso sibarita ¿No? El rollo del grabado De las cosas que puedes hacer Dentro de él Y cómo compaginar Pues en este caso Encuadernación El hecho de hacer libros El hecho de hacer libros Pues con la gráfica ¿No? Perfectamente Muy bien dicho Bueno yo creo que Ha llegado el momento De hacer una pausa Y regresamos Ya para Pues ya para irnos ¿No? Porque ya la verdad Ya se fría Ya está oscureciendo Exactamente Si alguno de ustedes Desconocía uno de estos datos Pues seguramente Enriquecerá su Acervo Acervo cultural Su bagaje cultural Como dicen por ahí ¿Qué pasó? No es que sabes Que es una lástima Que no haya estado Alfredo con nosotros Porque faltaba La parte del café Este Estuvimos aquí con Martuk Checando la cuestión De la librería Pero si nos hubiera gustado Mucho platicar Con el encargado Digamos del café fauno Para que se nos platicara ¿No? Yo creo que ahorita Le vamos a preguntar a alguien Los horarios Y ese tipo de cosas Pues sí Si no Bueno pues venimos En otra ocasión Total No creo que nos vuelvan a invitar Pues por los comentarios Que hiciste tú Pero No bueno Yo dije Algo que leí No algo que inventé Claro Pero bueno Sí como tú dices Este Hubiera estado bueno Comenzar Si no sabes Que vamos a preguntarle A nuestra amiga La que está aquí Este Vamos a hacer La pregunta aquí De siempre Este Nada más para saber Los horarios del café A qué hora los podemos encontrar A qué hora venimos A qué hora nos vamos De 9 a 12 de la noche De 9 a 12 de la noche Horario corrido Creo A veces Sábados Domingos Sábados Domingos Sí Parece que también venden chela artesanal Y toda la hora Sí cerveza artesanal Este Varios tipos de café El americano Capuchino Lechero Latte Este Productos orgánicos Miel Infinidad de Bueno ¿Cuál es tu nombre Para que la banda sepa Que vas a atender Aquí a la gente Que viene Me llamo Iris 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 Arco Perfecto Muchas gracias Ya sabemos los horarios del café Ya sabemos Si nos vemos A ver qué les parece el café Vamos a preguntarles Qué les parece el café Que se sirve aquí Un muy buen café Alfredo le ha echado muchas ganas Allá a su finca Y siempre nos ha Consentido mucho Con su producción Y además variedad Sobre todo Yo creo que esa es una parte importante Del Fauno Café Y la librería Porque es como un club de amigos O sea viene mucha gente Que sí Por el lugar Por conocer Y Pero yo creo que La gran mayoría de tiempo Estamos Un grupo de amigos Bastante numerosos Ahorita encontraste Un grupo de 8 personas En los que van vienen Pero regularmente Somos como 15 17 amigos En diferentes horarios Que estamos conviviendo Que el café Que los viernes La cervecita artesanal Y sobre todo Pues porque La plática Y jugamos Bagamón Entonces aquí He encontrado En lo personal Un grupo de amigos Yo me dedico A Escribo un poco Tengo una columna semanal Y pues el origen De llegar aquí Fue precisamente Los libros Entonces llegas Con el pretexto Del libro De conseguirlo Y se hace Una amistad Muy bonita Como la que A mí Aquí Publicaciones del Estado Publica punto y aparte Todos los jueves Se sale mi columna Impreso Bueno Su servidor José Miguel Naranjo Ramírez Entonces Y en páginas Crónica del Poder Pues varias páginas Y ya a nivel nacional Me revista Me publica la revista El Búho Que dirige René Aviles Favile Que toda una tradición Como Primero como suplemento Cultural de Excélsior Y actualmente como revista A mi nombre Sí, sí, sí Mi nombre es Rafael Pardo Igualmente Pues aquí Prácticamente Casi todos los días Venimos a tomarnos Un café Echanos una Buena platicada Con los amigos Y claro Estamos invitados Sí, claro Por supuesto Yo trabajo en gobernación No, claro Muy invitados Aquí los esperamos Entonces cualquier gente Que pueda Venir a darse la cuenta Que son bien recibidos Pongo Sí, que se traigan Sus diez pesitos Porque es lo que cuesta La partida de Ah, ya, ya La verdad Puedes ser diez pesos Entonces Pues vamos a quedar A jugar un rato nosotros Bueno, ustedes Yo a lo mejor Le entro la cerveza artesanal Pero cerramos Yo creo que el programa Se puede apostar por fuera Si no sabe jugar Diez pesos Y la apuesta no sube Solamente es de diez pesos Para divertirse Ah, perfecto Aunque sea diez pesos Duele perder Muy bien Aquí nos vemos Exactamente Nos vemos Un fin de semana Porque entre semana Me regaña Me pegan a grura Órale pues ¿Qué? ¿Ya te vas? No, pues yo creo que ya Bueno, pues ya vámonos Entonces Gracias a Miguel Y aquí a Fauno Café Que nos recibió amablemente Y a Marduk Que se fue por allá A atender su librería Como debería de ser Claro Y estar aquí Perdiendo el tiempo con nosotros Perdiendo el tiempo con nosotros Que nada más somos parásitos del tiempo Así es Y chupavibras Oye, pues quien esté interesado En que vayamos a darle la molestia A su restaurantito A su café A su lugar A su librería Estamos completamente disponibles Normalmente ¿Qué día podemos? Un día que sea Casi siempre Oye, por cierto Que vamos a Tenemos la otra semana Va a haber invitado Deluxe Que va a estar Por fin Mitl Ah, sí Mitl Mítico Ponqueto Sí, claro Venido a profesor De primaria Sí Y entonces Este, por fin Luego de estarlo perreando Hablar con su agente Y todo esto Lo que pasa es que tenía Mucha chama ahorita Con lo de aneurisma Que nuevamente se vuelven a juntar Y nos va a platicar Supongo De las tocadas que ha tenido ¿No? Y de aquel memorable Este, acontecimiento De cuando los corrieron De Rocoteca Por la letra Bastante Altisonante ¿No? Sí, sí, sí Entonces, este Bueno, pues Eso y más Pero si usted lo ve Este Parecería que no rompe Un plato, ¿verdad? El niño Ay, vaya Es un ministro De alguna iglesia Por ahí Pontifá Sí, sí Puede ser Pero bueno Pero ya una vez En el escenario Se transforma En una especie De extraño gremlin Lo que son Sí, él nos va a platicar Todas sus anécdotas Exactamente Bueno, pues ya Como la verdad Ya ustedes se están dando cuenta Nomás estamos dando vueltas Y vueltas Como el perro ese Que se corretea la cola Y no llega a ningún lado Así es que Gracias por haber estado En la mosca brillita Don señor Como siempre Nos estamos viendo Es un placer para usted Ah, sí Entonces, nos vemos Gracias Miguel Chido Gracias a todos Gracias a todos Amiga, gracias a todos Y pues nos escuchamos En la mosca brillita Al sabadito Sábado Ahora le puedes salir 5 a 7 de la tarde De 5 a 7 de la tarde Exacto Adiós Bye La mosca La mosca No se nos va a desligitar No se nos va a desligitar un Gracias.